Allí en el Estado de México, las autoridades ya dieron más detalles sobre este secuestro y liberación de dos hombres en el Nevado de Toluca. Ayer le informamos sobre este caso. Uno de los secuestrados es el actor Alejandro Sandí. Bueno, las autoridades ya hablaron. ¿Qué dijeron? Aquí se lo presentamos. En esta camioneta veníamos tres personas. Alejandro Sandí, uno de nuestros mejores amigos, Esmeralda Ugalde y una servidora. Obviamente nosotros ya estamos haciendo lo correspondiente, la denuncia, las autoridades están haciendo su trabajo. Por eso no podemos decirles mucha más información para no entorpecer este procedimiento. Confiamos en que está bien Alejandro. Mandamos toda la buena vibra y les pedimos sus oraciones para que pronto aparezca y estamos al pendiente de todo. Así es, tenemos mucha fe en México, tenemos mucha fe en nuestras autoridades. ¿Y qué les puedo decir? Gracias a todos los que se preocuparon por nosotros, todos los medios de comunicación, todos nuestros amigos, gracias a Dios estamos bien y vivas. Con este video, a través de redes sociales, fue como las actrices Esmeralda Ugalde y Vanessa Arias vieron a conocer el asalto y posterior secuestro de su amigo Alejandro Sandí en el Nevado de Toluca. No fue la única denuncia. Otro grupo de turistas reportó también un asalto similar y secuestro del ciudadano francés Frédéric Miquel. Fue cerca de las tres de la tarde de este lunes cuando llegó la noticia. Ambas víctimas estaban a salvo. Se confirma pues que fueron liberados estas dos personas, tanto el ciudadano francés como igualmente el actor mexicano, que también había sido privado de la libertad. Según la Fiscalía Mexiquense, se trató de dos secuestros sucesivos. Los detiene un grupo armado, bajan a estas, a las actrices, ellas se quedan, digamos, en el suelo y después se roban el vehículo y privan de la libertad al actor. Cuando estas muchachas, cuando estas dos femeninas se levantan y empiezan a caminar, digamos, de regreso por el camino correspondiente, se encuentran a un ciudadano de origen francés, quien también les platica exactamente lo mismo, que venía en un vehículo, en este caso en la Toyota, junto con otro ciudadano francés, que los detiene un grupo armado, bajan a esta persona. Anunciaron que la seguridad en el nevado será reforzada con la Guardia Nacional y continúa la búsqueda de los delincuentes. Con información de Maricruz Rivera, Azteca Noticias.